¡Hola! Soy su amiga Rosangélica. Hoy les contaremos un hermoso cuento llamado El regalo no deseado, basado en la obra de Pedro Pablo Sacristán. ¿Les interesa? ¡Comenzamos! Hace mucho tiempo atrás, existió Eduardo Xochihuatl, un viejo hechicero, quien acostumbraba viajar mucho. Un día llegó a un pueblo. A lo lejos vio a una joven mujer, muy deprimida y sin ninguna ilusión para vivir. Eduardo respiró profundamente y se acercó a saludarla. Muy buenos días, bella dama. No pude evitar ver que en su cara existe una amargura que cubre su belleza natural. ¿Qué es lo que evita? Que en su juventud usted no sea feliz. Susana Erdámal era una joven que siempre sufrió desde pequeña. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar al hechicero. Platicaron por varias horas. Ella solo se quejaba de las cosas malas que le pasaban en su vida. Eduardo Xochihuatl la miró con alegría y sonrió. No se preocupe, Susana. Usted ya no sufrirá más. Si me lo permite, le puedo obsequiar un regalo que cambiará su vida por completo. Ella movió su cabeza afirmando. El hechicero mágicamente apareció en una caja grande y muy pesada. Esta es una caja mágica, Susana. Si cuida de ella, le podrá dar la felicidad que tanto ha deseado. Pero tendrá que darle lo mejor de sí. Llévela a todos lados consigo. Llévela con recuerdos bonitos y positivos. Si lo hace, su peso no será molesto, ya que recibirá más de lo que imagina. Susana abrió la caja y vio que estaba vacía. El hechicero desapareció y nunca más se volvieron a ver. Ella siempre llevaba la caja consigo. Le molestaba el hacerlo. Se quejaba siempre libre de su peso. Nunca le encontró sentido. Decía que para qué tener que cargar a diario esa caja. Pasaron algunos meses. Susana encontró a unos amigos de la infancia, Gustavo y Alondra, quienes se enamoraron y se casaron. Después de horas de charla, Susana no hacía otra cosa más que quejarse de aquella caja. Lo sentía como un castigo. La pareja con mucho gusto aceptó quedarse con la caja. Ellos admiraron la belleza impresionante de cómo fue construida. No entendían por qué Susana no la quería. La pareja cuidó de la caja. La pusieron en un lugar especial en su casa y en su vida. La limpiaban todos los días. No tardó mucho tiempo para que ésta luciera su magia. Realmente cambió sus vidas. Ahora eran más felices que nunca. Mientras tanto, Susana siguió quejándose de su vida. Jamás se dio la oportunidad de contemplar la belleza de esa caja y de las bondades que le pudo haber dado. Amigos, este fue el cuento que tu revista Toltecayotl trajo para ti. Déjanos tu comentario. Es muy importante para nosotros. Si te gustó este video, dale me gusta por favor y suscríbete. No olvides compartirnos en tus redes sociales y visitarnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. Ayúdanos a mantener y hacer crecer este proyecto. Me despido. Soy su amiga Rosangélica. Muchas gracias por vernos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!